Horada de los deportes en el oriente colombiano, bienvenidos. Atlético de Bucaramanga prepara por estos días el inicio en los cuadrangulares finales de la liga colombiana. Fase para la que ya podrá contar con algunos jugadores como el uruguayo Bruno Tellis. En el equipo Leopardo todo es optimismo luego de la magnífica clasificación a los cuadrangulares finales. Fase para la que el Piripi Olma ya podrá contar con algunos ausentes como el uruguayo Bruno Tellis, quien se reincorporó a entrenamientos luego de superar su lesión de rodilla. Fue una lesión que me llevó bastante tiempo, pero bueno, por suerte ya logré superarla. Y bueno, la semana anterior ya hice una readaptación física y ahora ya entrenando con todo el grupo, que no es lo mismo entrenar solo que entrenar con el grupo, es otra dinámica, es otro sprint. Enfrentar a equipos como Millonarios Junior y Nacional en las finales es sinónimo de alegría para el volante que se perdió varios partidos de la fase regular por su lesión. Después de estar alejado en la cancha uno disfruta más, se motiva más. Y volver para las finales es algo que le voy a agradecer por siempre a este grupo. El vivir esto, el vivir esto ya desde enero del año pasado que estoy, ya dos semestres fracasando, porque no entrar a los ocho era fracasando. Y bueno, darnos esta alegría de entrar a los ocho y de competir de igual a igual contra los mejores de Colombia es una motivación extra para ponerse mejor a punto físicamente y futbolísticamente. El juego contra los embajadores será el primero de los cuadrangulares para el Leopardo, examen que se vivirá el próximo domingo a partir de las 5 y 30 de la tarde en el Estadio El Campín de Bogotá.